Inventando esa historia a piel loca de mí, de ella también. Carol y yo ahora mismo no estamos juntos, ¿entiendes? Ya no como cuatro meses, yo sí, cuatro meses y medio, ya, ¿verdad? Como tres meses y medio. Ya ha pasado el tiempo, sí. Como cuatro meses que no estamos juntos, ¿entiendes? Y no tenemos mala relación ni mala comunicación, ¿entiendes? Estamos bien, por eso es que nos han visto juntos. Ustedes son, bueno, siguen, esos últimos meses nos han visto en un programa como dos o tres veces, ¿entiendes? Que obviamente yo la amo, ya me amo, ¿entiendes? Tratando de recuperar lo perdido, ¿entiendes? Pero normal, ya definitivamente decidió tomar su rumbo. Yo también definitivamente decidí tomar mi rumbo. Ella tomó su camino, yo tomé el mío. Y solo les quiero pedir a los fanáticos, ¿entiendes? Que especial a los míos, que los míos son como que medio salvajes, ¿entiendes? Y, ya, que son real hasta la muerte. Son guerrilleros que no hagan ninguna controversia, ¿entiendes? Ni guerra con la fanática de carros, ¿entiendes? Pues, ya, yo la amo, ¿entiendes? Ella me ama, ella no me falló, yo no le fallé, ¿entiendes? Son cosas que pasan en cualquier relación, ¿entiendes? En cualquier relación común y corriente, ¿entiendes? No hubo un problema con otra mujer, no hubo un problema con otro hombre, ¿entiendes? Pero, ¿entiendes? Es lo que es, ¿entiendes? Y así va a ser y así seguirá siendo. Y, quién sabe, ¿entiendes? El mundo es redondo, tal vez a la larga uno dando la vuelta se encuentre otra vez, ¿entiendes? Pero, para dejarlo claro, pues, es que veo muchas noticias todos los días, muchas noticias falsas diciendo que están, que volvieron, que no estamos, que sí, que no, ¿entiendes? A que sepan que yo la amo, ¿entiendes? Contar mi vida y la respeto y quiero que ella siga rompiendo y cumpliendo sus metas, como la ha hecho hasta ahora, ¿entiendes? Y que se siga superando ella misma. Y yo voy a seguir haciendo lo mismo, yo tomé mi rumbo, ¿entiendes? Y ya, eso es lo que hay, ¿entiendes? No, no creen en controversia, es loca, ¿entiendes? Que ella no estuvo con otro hombre, como pusieron en las redes, ni yo con otra mujer, ni nada. Son cosas que pasan en la vida, ¿entiendes? Que, bueno, que pasan en las parejas, común y corriente, todos los días pasa y seguirá pasando. Y ya, en verdad, en verdad, eso era lo único que le iba a decir, para dejar eso claro, ya que estoy todos los días, me preguntan, una entrevista, me preguntan por Carlos, le hacen una entrevista, le preguntan por mí, como que ya, ¿entiendes? Ya, ya se acabó todo eso, no estén haciendo preguntas innecesarias, no se han presentado. Como le dije a la puerta de la reportera, no se han presentado, no se han presentado. Y ya, Dios me los bendiga, los amo mucho. Y nada, vamos para encima, que saben que somos guerrilleros.